Pero los uruguayos arrancan mañana, aparte de la ceremonia que va a ser una cosa formidable para ver. Mañana arrancan dos deportistas y el fin de semana son los que inician la actividad Uruguay con todo. ¿Qué es? Por un lado, vamos a ver las placas, así lo decimos en orden. Y bueno, ahí el cronograma celeste. Esto según el Comité Olímpico Uruguayo. Mañana a las 8 y media, la primera serie del remero Jonathan Esquivel. A las 14.40, 3 menos 20 de la tarde en 100 metros pecho, la primera serie de Martín Melconian. Y a las 6 de la tarde y minutos, el primer partido de Pablo Cuevas, que es el cabeza de serie número 11, que se enfrenta por tenerse en su vida al georgiano Nicolás Bajilavili, que es 109 en el mundo y que lleva a ser 86 el año pasado. Así que Cuevas parte ahí, favorito. Cuevas, estuve mirando ayer el cuadro. Perdón, para cerrar, perdón, Juan Miguel. Sí, Melconian, clasifica en la serie de 8 y media. Nada, de vuelta en el año 20. Va a las semifinales de 100 metros pecho, pero bueno, tiene que conseguir el tiempo a las 3 de la tarde para poder competir de vuelta a las 11. Estuve mirando un poco el cuadro de Cuevas, que es esperanza de medalla. Y hasta las semifinales, que es donde empezás a pelear por el bronce, por lo menos, tiene dos rivales de los pesados. Uno es el belga David Goffin, que está a 11 del mundo, y el otro Rafa Nadal, los que van por el lado de él. Pero no enfrentaría ni a Djokovic, ni a los mejores hasta el final. Si gana mañana se le complica, porque se ha tenido el barcilero, el mejor barcilero. Sí, contra el local. Claro, Beluche. Y bueno, el domingo, hay más competencias también, por supuesto. El domingo a las 8.30, Esquivel sigue a pleno, en el caso de clasificar siempre, esto es la cosa jodida de estos deportes. 12 y media, la sueca oriental, Sofía Rito Eriksson, o Enochson, hace pesas en la categoría 53 kilos. Y de vuelta, Martín Melconian, que el lunes tiene que ya ponerse suero en los brazos. No, 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 lo ponen en un pote de hielo. En el pecho, en los pectorales, ¿sabes qué? En la final de los 100 metros. Difícilmente Martín Melconian, por los tiempos, pueda llegar a esta instancia lamentablemente. Bien, Marce, ¿vas a ver algo de esto? ¿Te gustan los Juegos Olímpicos? Sí, pero sos juguolero y nada más. Además del fútbol, obvio, ¿no? No, pero me gusta el atletismo mucho. Y después no, mucha cosa más. La gimnasia, a mí me encanta la gimnasia. No demasiado. No demasiado. El básquetbol. No le gusta nada. No, muy pocas cosas. ¿Te pasa mucho con los uruguayos esto de futboleros, son futboleros y el resto no demasiado? No, me gusta, pero digo, no me gusta la natación, la verdad no me llama la atención mirarlo. ¿Vos te dejaste ahí la camiseta, Pablo, para alentar a los celestes? No, no, la voy a lucir todo el día de hoy. Porque se vino con lo oficial, con los rem. Sí, con los aros olímpicos y todo. Hay una foto por ahí. De estar ahí, de ir a ver todas las disciplinas, sí que verlo en la tele es otra cosa. Y estar en la villa olímpica sin salir también. Bueno, eso va por otro lado. No, no, bien, lo dijo bien. No, 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 lo conocemos. Lo dijo bien, no hizo cara de nada. ¿Y para qué crees estar en la villa olímpica? Lo estaba mirando. Para ver a los atletas, a los número uno. No, 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 no.